... Buenas noches, chicas. Bien, bien, muy bien. Bueno, ya está en posición, sabe que hoy viene nuestro coctelero y está en posición de pedir, pero nosotros no le vamos a hacer el cóctel, que lo va a hacer Pedro, pero eso va a ser después. Antes tenemos una entrevista muy interesante para cerrar la temporada de la universidad. Exactamente, nos visita el rector de la Universidad de Valladolid y con él vamos a hacer un pequeño balance de cómo ha sido este curso y vamos a adelantar, bueno, pues todo lo que los alumnos y futuros alumnos van a poder disfrutar en la Universidad de Valladolid. Y hoy creo que tienes un plan para nosotras, porque, ¿cómo es esto? Hoy empiezo... El plan hoy empiezo de charlar, ya os lo estáis aprendiendo, mirad, ya estoy yo con ello. Bueno, vamos a ver. El programa hoy empiezo, el plan hoy empiezo, que nos propone Carrefour, que nos sugiere determinados alimentos sanos y que podemos hacer muy ricos en nuestra casa, muy fáciles de hacer. Bueno, pues hoy nos propone Dorada, la pieza a 250 euros. Estupendo. ¿Es rico? Bien, esa es una, ¿saben que vienen por partida doble las ofertas de Carrefour? También tenemos el cordero, ¿vale? Por cuartos o medio, o sea, 5,95 euros el kilo. ¡Qué espléndido! Pues yo no sé qué rigo. ¿Habéis mandado ya a Alfonso a buscar el jamón? Debe de estar por ahí. Creo que sí. ¿Quieres que le encargamos el cordero también? Que sí, claro. ¿Le encargamos las doradas? ¿Quieres la dorada? Pero luego lo tienes que hacer tú. ¿Tú cocinas? Ah, tranquila, que me pongo aquí. Y lo cocinamos todo. ¿Te vamos a Charly? Mientras decidimos el menú, este sano y rico que nos va a hacer Ivana con los productos de Carrefour, primero nos vamos a la Universidad de Valladolid y luego continuaremos con más Valladolid, con más 8 Magazine. ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy lo que ha dicho! ¡Uy lo que ha dicho! Pues aquí estamos, como decimos, en 8 Magazine Valladolid y a puntito de comenzar con la sección dedicada a la Universidad de Valladolid. Hoy es el último día y es que hemos estado en las últimas semanas, como todos ustedes han podido ver y disfrutar, desgranando los diferentes aspectos que nos ofrece esta institución académica, que como siempre nos recordamos, tiene más de ocho siglos de historia, lo que le concede unas características inmejorables para que la elijamos como centro de estudios, de formación para nuestra carrera profesional y también todas las innovaciones, porque desde luego la universidad siempre está a la última. Para hacer balance de cómo ha sido este último curso y contarles a todos los futuros alumnos que nos puedan estar viendo cómo es esta universidad y qué es todo lo que ofrece, tenemos hoy con nosotros el placer de contar con el rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel San José. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estupendamente. ¿Terminando el curso? Terminando el curso, sí. Alguien pensará que estamos casi de vacaciones. Y no es así. No es así, no es así. Ya nosotros ahora mismo nuestra preocupación más importante es prepararlo todo para el curso que viene. O sea que estamos ya, tengo que decirlo, bastante agobiados para tenerlo todo listo para el curso que viene. Cuando los alumnos terminan exámenes y se van de vacaciones, las personas encargadas, profesores, etcétera, etcétera, bueno, pues se tienen que quedar ya, como decimos, pensando en cómo van a seguir haciendo lo mejor para ellos. Tenemos nuestro último examen el día 15, que tendremos Consejo de Gobierno y tenemos que llevar las medidas ya, las últimas, para poder empezar el curso con normalidad. Si hacemos una mirada para atrás, echamos la mirada para atrás y hacemos un pequeño balance de cómo ha sido este curso, ¿qué sería lo más destacable? Bueno, yo creo que ha transcurrido bastante bien, sin sobresaltos, yo diría. Las titulaciones ya se habían implantado, las de Bolonia, hemos conseguido, hemos revalidar nuestras titulaciones en la agencia bastante bien, que si no hemos tenido problemas importantes, ha salido todo muy bien, tenemos ya una buena parte de nuestras titulaciones bien calificadas por la agencia, otras, bueno, hay alguna cosilla, pero en general con informes favorables, de manera que yo diría que todo con normalidad no se nota mucho, que así siempre se ve más cuando hay algún problema, pero bueno, eso es importante. Hemos estado en las últimas semanas, como decía, descubriendo diferentes aspectos de la Universidad de Valladolid, es muy amplio la oferta que tenemos y precisamente se han abierto ya esas matriculaciones para los alumnos que nos puedan estar viendo y que decidan cursar estudios en la Universidad de Valladolid o quieran saber el porqué, ¿qué les podríamos decir? Bueno, es una universidad antigua, pero que mira al futuro, tenemos todas las titulaciones, prácticamente todas las titulaciones más tradicionales y también algunas o muchas de las nuevas tecnologías, las ingenierías, de manera que tenemos una oferta muy amplia, mucha experiencia, tenemos los profesores bien cualificados y yo creo que es un excelente lugar para estudiar. Tampoco tiene mucho mérito que lo diga yo porque estudié aquí, aunque pasé algunos años fuera, pero bueno, estudié aquí y desde luego estamos mucho mejor que cuando yo estudiaba. Así que podemos recomendarlo sin ningún problema, que ahora tenemos unas instalaciones de primera línea y yo creo que eso es importante. Hablábamos de la excelencia, lo importante que es el tener una gran calidad a la hora de ofrecer esa docencia y sobre todo nos hemos encontrado con titulares en los últimos días, como por ejemplo que la UBA, la Universidad de Valladolid, está entre las 10 mejores de España en ciencias y en ingeniería. Ha sido un estudio que ha realizado la Fundación Everest, ha encuestado a los responsables de recursos humanos de más de 2.000 empresas sobre los últimos titulados de todos los centros universitarios españoles y este ha sido el resultado muy positivo. Bueno, hombre, me gusta oírlo porque normalmente cuando salen los rankings siempre nos dan algún pequeño capón y yo creo que es importante también porque puede que haga que nuestros estudiantes valoren un poco más. Estos días de atrás me hacían preguntas algunos de nuestros estudiantes o recién titulados que decían bueno, daba la sensación como que no se sentían muy seguros a la hora de luego ir a desempeñar su profesión a las empresas como diciendo no me encuentro suficientemente preparado pero lo importante de este ranking es que se hace una encuesta en las empresas y las empresas valoran muy bien a los titulados en Valladolid eso quiere decir que nuestros titulados pueden ir con tranquilidad, que están bien preparados que no van a dar perfectamente la talla y tienen que quitarse esos complejos porque están también como el que más. Estamos entre las 10 primeras en España y yo creo que en casi 50 eso es importante. Está muy bien. Hablábamos de empresas, de lo importante que es para los alumnos ese programa de prácticas que desde luego siempre piden que se amplíe más que se les ofrezcan mayores oportunidades, posibilidades y es que ha habido también más de 2.500 empresas que se han citado con la universidad precisamente para tratar de darle mayor impulso a este aspecto, ¿verdad? Es muy importante para nosotros. Prácticamente en todas las titulaciones existen prácticas externas que son en empresas, en algunas también puede ser en instituciones y en muchas de las titulaciones son obligatorias, es decir, que todos los estudiantes tienen que pasar en otros son optativas porque cuando llegó la crisis la universidad no se... digamos que podría haber tenido problemas para ofrecer prácticas obligatorias a todo el mundo, pero en estos momentos todos los estudiantes si quieren hacer prácticas consiguen una empresa o una institución para hacer prácticas, es muy importante para ellos porque es una toma de contacto con la vida real que a veces decimos, bueno, la universidad está un poco... Sí, está muy bien, hay que saberla, pero hay que pasar a ese otro lado. Tienes para un poco, es como en la piscina o en el mar, en la playa, probar el agua a ver si está calentita o más fría y sabes lo que puedes esperar. Estamos muy agradecidos a las empresas porque en general muchas de nuestras titulaciones tienen prácticas que son de 150 horas, con lo cual las empresas realmente no sacan una rentabilidad de tener becarios allí durante un periodo tan corto, entonces ellos hacen un esfuerzo y yo diría que desinteresado porque no sacan mucha rentabilidad de acoger a nuestros estudiantes, de enseñarles y que se incorporen un poco a la vida diaria de la empresa para que tengan esa experiencia que yo creo que es muy importante. Desde luego, y como decimos, bueno, pues ese es uno de los aspectos importantes que tiene la Universidad de Valladolid y que sus estudios ofertan esas prácticas que son yo creo que básicas, imprescindibles y de lo primero que los alumnos o los futuros alumnos siempre preguntan. Hablábamos de las facilidades que se ofrecen, de la importancia también del profesorado que hemos dicho que atesora una calidad excelente, pero también las infraestructuras son importantes. Debido a la crisis ha habido un parón, a lo mejor quizá a la hora de poder realizar diferentes obras o mejoras, pero se ha vuelto a retomar. Hablamos del campus de Segovia, por ejemplo, podemos hablar de la Facultad de Ciencias también. ¿Cómo están las cosas en ese terreno? Bueno, a los de la Escuela de Ingeniería Industrial les gusta decir que es la sede Mergelina. Ya no quieren oír hablar de la Facultad de Ciencias. Aunque eran mi casa hasta hace poco, tengo que decir la sede de Mergelina. Pero bueno, el hecho es que, lo decía hace poco también, cuando yo tomé posesión, incluso unos meses más tarde, casi un año, no veíamos en el horizonte capacidad para poder hacer estas cosas. Bueno, se abrió una oportunidad y la hemos aprovechado. Estamos ya prácticamente en marcha en los tres grandes proyectos de infraestructuras que son, digamos, por tamaño, quizá el más pequeñito, lo que quedaba por hacer en el campus de Soria, que ya tenemos prácticamente el proyecto y los permisos para poder empezar pronto a licitar. Tenemos el campus de Segovia, que era la segunda fase. Se había quedado un poco a medio hacer, porque se había cometido la primera fase. Faltaba la segunda, era una demanda constante de los estudiantes de Segovia, de la comunidad y también de la ciudad. Y yo creo que, bueno, ya está adjudicada la obra. Espero que podamos, con todas estas cuestiones, estos trámites del replanteo y estas cosas, espero que podamos empezar a trabajar pronto. Y luego está la obra más grande, que es la remodelación de la sede Mergelina, lo que era la antigua Facultad de Ciencias. Hemos empezado por derribar el Aulario porque no había manera razonable y eficaz de reformarlo. Y bueno, ya está terminado y esperamos poder empezar pronto la obra del Aulario. Cuando tengamos el Aulario completo, en un par de años, se podrán traer todas las enseñanzas de Ingeniería Industrial, todo lo que ahora está en la sede Mendizábal, en la Huerta del Rey. Eso evitará que tengan muchos profesores y estudiantes que desplazarse, desplazamientos largos para poder ir o venir a prácticas, a clases. Y una vez que tengamos todo, pues se continuará la reforma del edificio. Hemos acometido ya, porque también se abrió una oportunidad, de acondicionar la envolvente del edificio, del edificio principal. Eso es importante por la sostenibilidad energética. Cuando estemos allí, gastaremos mucho menos en calefacción y en estas cosas, que es importante. Y después, en fases, iremos acometiendo la reforma del interior del edificio. Empezando por el Aulario Norte, que prácticamente se ha vaciado por completo. Tenemos que estar listos para, en cuanto esté el proyecto terminado, acometer la mejora. De manera que eso lo tenemos que hacer en fases, porque además tampoco era bueno hacer una reforma completa de tirarlo y volverlo a hacer, porque eso hubiera llevado mucho tiempo para tenerlo todo. Lo vamos haciendo en fases y yo creo que poco a poco lo terminaremos en un plazo razonable. En un plazo razonable, como decimos, infraestructuras que ayudan también, esa mejora de la calidad de la enseñanza en este caso y de los lugares en los que van a desarrollar esa vida universitaria todos los alumnos y también los profesores y también los investigadores, porque la investigación es otro de los puntales importantes en la Universidad de Valladolid. Sí, ese es nuestro futuro. Yo decía estos días, en una reunión interna nuestra con algunos de los servicios, la internacionalización y la investigación son las dos claves del futuro de la Universidad de Valladolid. Justo iba a preguntarle precisamente después por ello. Pues claramente tenemos que apostar por eso, por poder tener una oferta internacional. Ya lo estamos haciendo bien desde hace unos años en los intercambios como Erasmus, Erasmus Plus, Erasmus Mundus, pero tenemos que todavía seguir, tenemos más mercados que abrir y yo creo que ahí es donde tenemos que empujar en estos años. Y la investigación claramente ha habido una época de recortes con la crisis en cuanto a los proyectos, digamos, competitivos de licencia básica, pero también en los contratos con las empresas, porque claro, cuando viene la cosa tan mal las empresas también se retraen. Pero yo creo que poco a poco estamos remontando y a ver si podemos llegar a unas cifras comparables a las que teníamos hace unos años antes de la crisis. Que yo creo que, bueno, se puede conseguir si la economía sigue, hombre, nunca va a llegar a ser en esos niveles, pero probablemente es mejor que sea una recuperación lenta pero sostenible, que no encontremos burbujas que se pinchan y vayamos en altibajo. Pasito a pasito con seguridad y poniendo un piso firme, digamos, para ir subiendo también, como decíamos, importantes investigaciones a internacionalización y luego importantísimo también toda la calidad, como decimos, de los docentes, de todo el personal universitario, que yo creo que es básico para también crear ese ambiente. Ahí tenemos un problema porque hemos perdido profesorado durante la crisis y en un plazo corto no podremos recuperar lo que teníamos. Ha coincidido además la crisis con el hecho de que la implantación de los nuevos grados de Bolonia ha hecho que algunas titulaciones que eran de tres años se hayan pasado a cuatro. Se necesitan más profesores, no podemos contratar profesorado estable por las limitaciones legales que tenemos como consecuencia de la crisis y ahí tenemos una gran disfunción y es prácticamente el problema más importante que tenemos en el profesorado. A ver si poco a poco, este último año se ha abierto también un poco de esperanza, a ver si podemos, eso se consolida y seguimos ahí incorporando profesores estables, profesores formados y eso hace que nuestras titulaciones sean más sostenibles. Y ganen en calidad. Y ganen en calidad, sin duda. Desde luego, indudablemente. También los alumnos que nos puedan estar viendo andan un poquito preocupados, hay que decirlo así, por cómo va a quedar el panorama con esa ley, esa reforma de la ley de educación que afectará después a cómo se van a gestionar esos grados, ese 3 más 2, ese 4 más 1, ¿cómo va a quedar esto? Se está intentando llegar a un consenso entre todas las universidades españolas. ¿Cómo se va a runtar el asunto? Bueno, ahora mismo tenemos una moratoria, pero esa moratoria tiene fecha. Ah, sí, tiene fecha de caducidad, porque después no es fácil volvernos a poner de acuerdo. Entonces, yo lo que he ido diciendo desde el principio, porque prácticamente saltó, yo creo que durante el acto de mi toma de posesión en junio del 2014, ese mismo día había salido en alguno de los periódicos esta cosa del 3 más 2, o sea que prácticamente me estrené con la cosa. Con, sí. Yo creo que claramente las titulaciones tienen que valorar cada una la conveniencia académica. No todas las carreras son iguales, evidentemente. Claro, pueden elegir el sistema 4 más 1, 3 más 2, hay un problema de precios, también la consejería en algún momento dijo que podrían comprometerse en que no fuera más caro el 3 más 2 que el 4 más 1, eso de cara al estudiante. Por el tema de másteres, grados... Yo creo que es importante que no introduzcamos confusión, es decir, que si una titulación, la mía, la de química, bueno, pues decidimos que sea de 3, pues que entonces prácticamente toda España sea de 3, o por lo menos en Castilla y León sea de 3, y no andemos confundiendo a los estudiantes porque en un sitio es de 3 y en otro de 4. Yo creo que hay razones académicas y de todo tipo para que sean de 3 más 2 o de 4 más 1, eso no se discute. Lo que un poco discutíamos es que ya recién acabada la implantación de los grados de 4, el ponerse a cambiar y que unos sean de 3 y otros de 2, dependiendo de las universidades públicas, privadas, bueno, pues introducía una confusión importante en el sistema. Entonces, yo creo que ha transcurrido un tiempo donde podemos hacer una evaluación en los diferentes títulos de 4, que son la generalidad que se han implantado con el Espacio Europeo de Educación Superior, que lo llamamos Bolonia. Ahora podemos hacer un poco de análisis, ver cómo ha ido, y ver si algunos de 4 resultan muy largos, o es mejor hacer una base fundamental de 3 y después una especialización con un máster. Bueno, pues eso lo tenemos que evaluar. Y ahora ya sí que tendremos más elementos de juicio para evaluar eso y saber lo que tenemos que hacer. Y para poder intentar llegar a ese consenso, evidentemente. Pues estaremos muy pendientes de cómo queda y cómo resulta esto en esos meses que todavía faltan, y sobre todo que invitamos a todos los alumnos y no alumnos, porque siempre les hemos dicho que la Universidad de Valladolid ofrece actividades para toda la sociedad vallisoletana, para toda la sociedad española, en este caso, porque nos pueden estar viendo desde cualquier punto, y alumnos de cualquier parte del mundo, incluso que están aquí en Valladolid, participen en la universidad y en todas las actividades que tienen, y a los que se lo estén pensando, uva.es, así de fácil. Tienen ahí una dirección web donde van a encontrar toda la información y les van a atender estupendamente. Daniel, Miguel, San José, rector de la Universidad de Valladolid, ha sido un placer contar con usted hoy aquí. A mí también. Muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de toda la actualidad de la Universidad. Estoy dispuesto a volver cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Estaremos encantados de recibirle. Gracias. Nosotros ahora continuamos con más 8 Magazine, nos vamos con Himnoelit. ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión os vamos a hablar del programa CREA en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid. El programa CREA tiene ya 10 años de recorrido, muy buena experiencia. Uno de los ejes del programa CREA son las becas CREA, de las que os va a hablar mi compañera Mercedes Castro. Y sobre todo también queremos recalcar que las entidades colaboradoras en este programa son fundamentales. Os hablará la gente de Fundación Michelin, el equipo de SECOT. Sin ellos la agencia tampoco podría operar. El Ayuntamiento necesita las entidades colaboradoras y el apoyo mutuo es fundamental. Y el beneficiario en este caso son los emprendedores. De las becas CREA, deciros que es un programa muy testado y muy rodado. Y os invitamos a conocerlo con detalle. Hola, muy buenas. Como os ha comentado Modesto, yo os voy a hablar de otros dos recursos que ofrece la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, que son las becas de formación CREA y el programa de formación que desde la agencia ofrecemos a todos los emprendedores y personas que estén interesadas en alguna de las temáticas de formación que ofrecemos. Las becas de formación CREA son un recurso de 1.500 euros que el Ayuntamiento de Valladolid destina. Este año son 50, destina a emprendedores que quieran montar su negocio y que hayan recibido formación previamente en creación de empresas y de esa formación se haya derivado la elaboración de un plan de empresa y un informe de viabilidad. Es necesario acreditar formación de 30 horas por una entidad que haya colaborado con nosotros o formación de la que impartimos nosotros aquí en la Agencia de Innovación. Quiero insistir en que son becas de formación, no para la formación. Es decir, el fin es apoyar y estimular la creación de empresas en el municipio de Valladolid, tanto de base tecnológica como tradicional, sostenible, todo tipo de empresas que se quieran montar y que para ello los emprendedores hayan recibido formación en creación de empresas. La formación que se ofrece desde el Ayuntamiento a través de la Agencia de Innovación se diferencia de otro tipo de formación porque ofrecemos primero una formación grupal con los aspectos teóricos que debe de contener un plan de empresa y luego hay una formación individual que es el acompañamiento a través de la tutorización de los proyectos con un tutor particular que se encarga de dirigir a los emprendedores en cada etapa de la elaboración del plan de empresa y del informe de viabilidad. Además de la formación en creación de empresas, la Agencia de Innovación quiere seguir apoyando a los emprendedores a través de la consolidación de su propia empresa y para ello lo que hace es ofrecer formación que nos puedan demandar, como por ejemplo marketing, comunicación, técnicas de venta... En definitiva, cualquier aspecto que a ellos les resulte necesario para poder seguir apostando por su negocio y por su empresa. Hola, ¿qué tal? Somos QuiroLab 3D. Somos una empresa dedicada a la impresión, diseño y producción 3D de piezas especializadas. Ambos venimos del mundo de la arquitectura. Mi compañera es arquitecta, yo soy aparejador. Y empezamos en esto para hacer nuestras propias maquetas de estudio en casa. Con el tiempo la hemos ido desarrollando y pensamos que en parte de maquetas queremos hacer productos especializados y finales. Y nos hemos metido un poco ahí. Estamos haciendo diferentes trabajos que luego os enseñamos alguna cosilla. Bueno, el proceso para llegar hasta aquí de constitución de QuiroLab 3D, laboratorio de impresión, fue un proceso bastante largo. Desde la idea que fue en 2014 hasta ahora, hemos pasado por el programa de formación de la Agencia de Innovación y Desarrollo, de XCREA, donde hemos aprendido cómo constituir una empresa, cómo hacer bien el plan de negocio, temas de contabilidad, de financiación, etc. Y además nos han remitido a gestión a proyecta, una asesoría, con la que también tuvimos varias sesiones personales, donde fuimos puliendo el plan de negocio. Y ya pasamos a la parte burocrática, a pedir ir al ayuntamiento, ventanilla única también, Secot nos ayudó mucho, nos informó de cuáles eran los trámites que teníamos que hacer y en ventanilla única terminaron de completar ese proceso de información, de cuál era el trámite. Y empezamos además siendo usualmente medida al tallo en enero y ahora ya somos una sociedad los dos desde hace muy poquito. Sobre qué cosas podemos hacer, bueno, nosotros siempre que viene a un cliente le realizamos todo el diseño, tanto si hacen un garabate, una servilleta o traen algo ya hecho en 3D. Nosotros hacemos casi todo el proceso, les ayudamos en ello. Un ejemplo que podemos hacer son objetos como estos. Este es un trofeo que hemos realizado para Crea y está realizado mediante plástico entero. Tiene todos los elementos de la zona, la madera incluida es de la zona. El plástico es también de aquí, de Medina, una empresa que acaba de empezar hace poco. Y es un diseño que hemos realizado íntegramente nosotros, incluida la producción. También el grabado láser se ha hecho con una empresa aquí de Valladolid. O sea, todo lo hacemos nosotros. Y bueno, para terminar, lo que queríamos destacar es que sin el programa de Crea de la Agencia de Innovación y Desarrollo, a lo mejor no hubiéramos conseguido el impulso que necesitábamos para arrancar. Tanto el apoyo que nos ha proporcionado la UMC cuando nos concedieron el premio de emprendedores 2015 y la agencia con la beca, las dos cosas nos han animado mucho y nos han dado el apoyo en el inicio. Sin esos premios, sin ese reconocimiento, no sé si estaríamos aquí ahora mismo. Bueno, la colaboración entre Fundación Michelin y el Ayuntamiento se remonta ya mucho más atrás a los orígenes del Instituto Municipal de Empleo, el antiguo IME. Y ahí ya colaborábamos en proyectos, hubo una colaboración que fue el programa Equal, Emprendiendo sin Barreras, y después por el tiempo se transformó en el programa Crea, que inicialmente era Crea con base tecnológica, después se aplicó al Crea normal y ya se incluyó dentro de los Creas social y demás. Entonces se remonta prácticamente hace 10 años más o menos. Pues Equal prácticamente es lo mismo que yo dices, empezó en el Instituto Municipal de Empleo en San Benito y desde allí empezamos a colaborar con la Agencia de Innovación para tratar de ayudar a los emprendedores a ayudarles a hacer el plan de empresa, a ver la viabilidad e inclusive después llegarles a buscarles financiación para los proyectos que se inician. Bueno, hola, yo soy Roberto Ramiro, él es mi socio Alejandro, somos el equipo de R-Trainers, nos dedicamos a la nutrición deportiva y nutrición personalizada y un poquito al entrenamiento personal para todo tipo de objetivos, adaptamos ambos estímulos y caminamos mano a mano con el cliente de manera personal y motivándole al 100%. Nosotros encontramos el CREA un poco por casualidad, porque nos lo comentaron y ya estábamos casi metidos en la creación de la empresa, nos informamos de qué es lo que teníamos que hacer y en qué consistía. La parte del CREA nos vino bien, sobre todo en la parte del proyecto y plan de empresa, que es donde yo creo que más tienes que centrarte porque una vez que tú vas a pedir algún tipo de crédito, alguna ayuda, alguna subvención, siempre te piden el plan de empresa y por norma general no te enseñan a hacer un plan de empresa en ningún sitio o si tienes que hacerlo, sí que te ayudan, pero lo bueno que tienen las becas del CREA es que vienen con una subvención por parte del ayuntamiento. La formación, la verdad es que está muy bien, se profundiza mucho en varias secciones del tema socioeconómico, el tema empresarial, cómo enfocar también temas de IRPF, todos los impuestos y en la parte a nivel financiero, cada partida, cómo tienes que enfocarlo, qué es lo que tienes que dedicar al gasto, si vas a contratar personal, lo vas a contratar personal. Los profesores que nos dieron clase, la verdad es que, como habían algunos sido también alumnos del CREA, conocen muy bien cómo van desde dentro. Lo bueno que tenemos nosotros es que estamos al lado de ellos y nos ayudan prácticamente, nos vemos a diario y nos ha venido muy bien en ese sentido. La verdad es que, como bien ha indicado mi socio amigo Alejandro, el tenerles a escasos 50 a 100 metros nos ayuda bastante, porque el día a día es fácil de contactar y sobre todo, como pasan por nuestra puerta, siempre nos asesoran si ha salido alguna ayuda, no lo dicen de boca en boca, o nos mandan un email, la verdad es que están bastante encima y el día a día, la verdad es que no lo hacen a nivel administrativo o a nivel fiscal y demás, si tienes alguna duda, no lo hacen más fácil, más llevadero. Pues sobre todo, que tengan claro qué es a qué se quieren dedicar. La verdad es que, volvemos a entrar en la dicotomía de trabajo para mí o trabajos para otros. Hombre, la verdad es que, nosotros que hemos trabajado siempre para otros, ser tu propio jefe, para mí es una ventaja. Hay que echarse para adelante, tener muy claro a qué te vas a dedicar y sobre todo, tener una buena ayuda que en este caso, que es el tema del CREA, te ayuda bastante. Pues al día de hoy, tenemos todos los meses, esta es una actuación aquí en la Jefe de Innovación, dando diversas charlas o píldoras de informativas de todos los tipos, tanto recursos humanos, como puede ser la negociación dentro de la empresa, a nivel de convenios o a nivel de compras y ventas. Tenemos gente que está preparada para ello, que están jubilados todos, como estamos jubilados, personas jubiladas de empresas, de grandes empresas, Renault, Michelin, Telefónica, Renfe, hay de todos los gremios, pues hacemos esto y aparte de eso, si viene algún tema para algún negocio que en Valladolid no tenemos la persona específica para ayudar a ese proyecto, a través de nuestra asociación a nivel nacional, contratamos con la persona que puede estar en Barcelona, en Málaga, en Sevilla o cualquier parte del país y a través de online hacemos la asesoría para el negocio que quieran montar. Se dan varios factores que favorecen en ese el emprendimiento o la puesta en marcha del proyecto. Primero, hay un grupo que son gente que tiene una idea, no tiene muy claro el que hacerlo, cómo hacerlo y aquí encuentran el apoyo y además la interacción y la relación con otras personas que están en su misma situación. Ese es un factor que puede ayudar o incluso no llevar la idea porque realmente la idea puede no ser viable y si algo no es viable mejor no ponerla en marcha. Y después está la otra que son gente que ya han empezado y llevan muy poquito tiempo pero tienen muy claro el negocio pero no cómo gestionar ese negocio no cómo llevar a cabo acciones de marketing o acciones algo muy sencillo que es controlar tú por lo menos a grandes rasgos lo que es tu gestión económica. Aunque después haya un gestor o un asesor financiero que lo haga pero debemos tener una experiencia en nociones. Entonces ahí es un compartir experiencia y el apoyo que se les da por parte de la agencia con las formaciones con los cursos con el compartir experiencia yo creo que eso es algo muy importante. Ahí están los resultados de lo que has conseguido en conjunto. Muchas satisfacciones por la sencilla razón de que ahora mismo hay ejemplos de que están triunfando en esta vida. Por ejemplo los de Bitland cuando empezaron el matrimonio solo en 2008 hoy tiene 5 personas trabajando y la esperanza hay que este mismo año lleguen a la ley de personas trabajando. Creo que en 2008 o 2016 una empresa que empezaron de cero que en el 2015 montaron lo que tienen hoy en día en la avenida de la laguna en la laguna de Duero es un éxito y te puedo contar casos por ejemplo un taller de chapa que está en las raposas barrientos que vosotros le dices de la subvención que dais por mil euros por vuestro trabajo pues otra persona que empezó hace pues 5 años en las raposas con un taller de chapa una nave alquilada pagando 1.500 euros de renta al mes te puedo decir todos los datos porque los tengo y hoy en día ya tiene su parcela en frente comprada y van a construir su propio taller antes era uno con su hermano ayudando a la oficina y ahora son 4 o 5 personas trabajando en el taller por parte de fundación Michelin y sobre todo a nivel personal mío la verdad es que es gratificante primero el que hay una persona que tiene una visión que tiene un proyecto empresarial que lo compartan conmigo ver cómo se desarrolla ese proyecto y sobre todo es más gratificante cuando ves que lo ha puesto en marcha y con el paso de los años que sigue estando en marcha porque nosotros lo que sé que hacemos es ayudamos damos nuestra ayuda que después por parte de ellos cada uno lo puede valorar como estime oportuno pero sí es cierto que en muchos casos el porcentaje de aportación económica por parte de fundación con respecto a la inversión realizada es realmente importante podemos hablar del 30 y del 40% en muchos casos entonces el constatar después con el paso del tiempo también que durante 2-3 años porque seguimos pidiendo la acreditación para ver que ese empleo se mantiene y ver que siguen funcionando pues es un caso de éxito y el que la gente pues cuando te encuentras con ellos pues te salude y realmente vas viendo o has visto nacer el proyecto pues es gratificante Ya habéis comprobado que si el año pasado fueron 48 este año esperamos que sean 50 las becas crea que se adjudiquen por tanto estamos a vuestra disposición para ampliar información y que sepáis que la formación y los contenidos de estas becas dan una viabilidad considerable a los proyectos muchas gracias y os esperamos en nuestro siguiente espacio ¡Gracias! ¿Te gusta el deporte verdad? Dime que nunca has soñado que tu deporte favorito te hace ganar dinero tu afición al fútbol por ejemplo pues ahora ese sueño se puede hacer realidad con marca porque tu pasión por el deporte te puede hacer ganar dinero gracias a tu diario deportivo favorito solo tienes que comprar tu marca y comprobar cada día si uno de los números de tu periódico coincide con el número ganador del sorteo de la once de ese mismo día si es así ganarás dinero con marca los domingos ganarás 1000 euros los sábados ganarás 500 euros y de lunes a viernes 100 euros cada día ya lo sabes a partir de ya mismo gana dinero con marca